Un trabajador del sistema de parquímetros de Playa del Carmen, identificado como Javier Alejandro N., falleció en el Hospital General luego de ser baleado cuando regresaba a su casa en la Colonia Pedregal, en la esquina de la calle 75 y Andrés Quintana Roo, alrededor de las 22 horas de la noche del domingo. Durante la movilización policíaca, se supo que el trabajador de Playa Park alcanzó a mencionar que se percató que le dispararon desde un carro de color blanco que se dio a la fuga. Posteriormente, fue llevado de emergencia al Hospital General de esta ciudad. Asimismo, se sabe que el ahora oxiso presentó impactos de bala que le atravesaron los pulmones y el abdomen y, aunque fue atendido de emergencia en el nosocomio, el humilde trabajador perdió la vida en el quirófano.